Venimos todos con gusto, hay placer a felicitarte. ¡Voltea, Marí! ¡Voltea, Juan! ¡Marí, voltea! Espérate. ¡Está mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Quítate, Juan! ¡Mordida, mordida! ¡No, Erick! ¡No, Erick! ¡No se vio! ¡No se vio la foto! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡No! ¡Otra! ¡Ya! ¡No! ¡No se vio! ¡No, no, no! Felicidades Felicidades Que los tu... No No A ver Un cuarto de veras de favor Sí No No manches No manches Es buena suerte Sí, es de buena suerte, bendito Dios Servilletas, por favor No, no, no Así que se quede, así que se quede Sí, no, así que se quede